Hola, hola, ¿cómo están mis bonitas? Díganme algo, ¿les agrada que les diga bonitas? Porque hoy surgió esa idea de llamarles bonitas a todas las niñas que están suscritas a este canal, pero también me surgió otra duda. ¿Cómo es que le voy a decir a los hombres? Porque no les voy a decir bonitas también, o bonitos, o guapos. ¿Cómo les gustaría que a todos ustedes, los niños que me ven aquí en YouTube, les dijera? Pueden comentar en la parte de abajo para aceptar o revisar sugerencias. Y con todo gusto, pues, les pondré un adjetivo calificativo muy, muy bonito. Mientras tanto, saludo a mis nenas, a todas mis bonitas, y a todos mis chicos, esperando que se encuentren súper bien. Yo estoy contentísima de estar una vez más en un video con todos ustedes. Y el video de hoy va a tratar acerca de cómo es que podemos vencer nuestros miedos para poder lograr nuestros sueños. Y una que otra anécdota por ahí muy personal que quiero compartirte. Así que, sin más bla, 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 vamos a comenzar con el video. ¿Cuántas veces has tenido miedo al intentar hacer algo? ¿Y cuántas veces ese miedo no te ha dejado hacer nada? Porque el miedo es algo que realmente paraliza tu vida, paraliza tus sentidos. Y es cierto, todos podemos tener grandes sueños, pero por un factor llamado miedo, muchas veces nos quedamos sin intentar nada, solo con el deseo, solo con el sueño, pero en realidad nunca despertamos ni nos movemos para hacer que esos sueños se lleven a cabo. Y quiero que pienses cuántas veces has permitido que el miedo entre a tu cabeza, entre a tu corazón, entre y se apodere de todo su ser, y te deje así totalmente paralizado y solo contemplas el paso de los triunfadores, solo contemplas cómo es que otros intentan y ganan, intentan y a lo mejor fracasan, pero al fin intentan, hacen algo por lo que quieren lograr. ¿Cuántas veces entonces nos hemos quedado en la silla o en la estación del tren mirando cómo otros se suben al tren y cómo nuestros sueños simplemente se van con los demás y tú y yo sentados ahí mirando? Yo estoy muy segura y de verdad es un hecho que todos nosotros, todos los mexicanos, y bueno yo sé que me ven de otros países, y también en otros países hay demasiado talento, pero aquí en México habemos personas tan capaces, tan hábiles, tan inteligentes y con grandes talentos y capacidad de progresar, pero tristemente nos han metido en la cabeza el chip de tú no puedes, de no lo lograrás, no tienes los recursos, no sirves para nada, eres un tonto, y entonces crecemos con esa mentalidad y vemos cómo es que de esta gran nación pudieran salir grandes personas, grandes artistas, grandes personalidades y simplemente decimos, pues eso no es para mí, no lo voy a intentar, ¿qué tal que me dicen que no? ¿O qué tal que me cierran la puerta en mi cara? Y es que todo lo que tú quieras intentar, aquel sueño que tengas dentro de tu corazón, dentro de tu mente, siempre va a tener una respuesta segura, y la respuesta segura es el no, el no te acepto en esta empresa, el no puedes, el no te sale, el no eres bueno para eso, así que si ya tenemos seguro el no, vayamos por el sí, hagamos todo lo posible para que el sí sea una realidad, y la verdad amigos es que vivir con miedos, vivir con temores, permitir que el miedo esté en nosotros, simplemente nos va a hacer personas, como les decía, que nos quedemos sentados mirando cómo es que nuestros sueños se van, cómo es que el tiempo se nos va, porque también el hecho de sentir miedo hace que los años pasen, que los meses pasen, y vas a estar nada más mirando cómo es que otros dicen, lo voy a intentar y lo logran. Y la realidad es que para lograr todos tus sueños, necesitas, necesitamos vencer todos nuestros miedos, el miedo a lo mejor a hablar en público, el miedo quizá a estudiar un instrumento, el miedo a emprender un negocio, el miedo a estudiar una carrera, no sé cuál sea el miedo que sientes en este momento, pero te invito de verdad a que lo saques de tu vida, a que ya no permitas que ese miedo te esté retrasando en llegar a la meta que te propones lograr. Ese miedo sin duda alguna ha sido el culpable de que hayan pasado tantos meses, de que hayan pasado tantos años y tú sigas igual como estás ahora. Ese miedo ha sido el culpable, escúchame bien, de que el amor de tu vida se haya ido quizá con otro o con otra, porque nunca te atreviste a hablarle, a decirle lo que sentías, por miedo, por inseguridad. Así que saque el miedo de tu vida y quiero contarte dos pequeñas historias acerca de mí y cómo es que vencí todos esos miedos y cuál fue el resultado de vencer los miedos. Bien, la primera historia que te quiero compartir es cuando decidí ingresar a la universidad y cuando iba a ingresar estaba pensando, estaba dudando entre tres carreras. La primera era Derecho, también tenía una inclinación muy muy fuerte hacia Psicología y la otra carrera a la cual yo quería ingresar era Administración de Empresas. En la preparatoria llevé una especialidad, se supone que tú te vas capacitando con miras hacia lo que vas a estudiar en la universidad. Entonces en la preparatoria estudié trabajo social, pero si quiero Administración de Empresas con trabajo social nada que ver, hubiera elegido Contabilidad o Contaduría y un maestro en la prepa me dijo si tú quieres estudiar Administración tuviste que haber elegido Contabilidad para que se te facilitara más. Entonces por ahí ya empezaban los peros, los miedos y créanme, es totalmente cierto, cuando llegué a la universidad para inscribirme estaban todas las mesas de las carreras y yo dije ¿a cuál me dirijo? Entonces nos pidieron hacer una fila y los alumnos iban pasando a cada mesa. Cuando me tocaba a mí, estaban todas las mesas y estaban las tres que yo quería. Siempre me había apasionado todo lo que tiene que ver con esa carrera, pero mi miedo era ese, que no estudié Contabilidad, mi miedo eran las matemáticas a las que me tenía que enfrentar en la carrera de Administración y yo dije quiero Administración, pero tengo miedo, o sea, tengo miedo, tengo miedo y creo que me voy a inclinar por las demás que no me dan miedo como me da Administración. Y estando en la fila, dije ¿Génesis es momento de decidir? Porque una de las decisiones más importantes de nuestra vida sin duda alguna es ¿qué vamos a estudiar o a qué nos vamos a dedicar? Entonces, pensando en mi futuro, pensando en los retos, pensando en plantearme objetivos que aunque parecían difíciles, tenía que poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño para lograrlos, fue que decidí estudiar Administración. Y a la hora de pasar a las mesas, me dirigí a la mesa de Administración de Empresas, me anoté y empecé a estudiar y no les miento, a la primera semana de estudiar Administración de Empresas, me acuerdo que estaba en la primera planta y salí hacia el balcón de la universidad y estaba llorando porque ya se me estaba haciendo muy difícil porque no me preparé desde la preparatoria para entrar a la universidad y a esta carrera. Entonces, estaba pensando en que no iba a poder, estaba pensando en dejar esa carrera y que era tiempo para cambiarme a otra. Y recuerdo que entramos varios alumnos a la carrera y al día 2 de nuestra primera semana de clases, uno de mis compañeros se pasó a otra carrera, se pasó a pedagogía y yo dije, pues se están saliendo ya de Administración porque estamos sintiendo el rigor tan rápido, entonces creo que es momento para cambiarme también. Pero dije, no se trata de eso porque entendí que si en cosas pequeñas o en cosas prácticamente fáciles salimos corriendo, les cortamos la vuelta y decimos, no puedo, entonces en los grandes retos de la vida siempre vamos a decir, no puedo, me voy, no enfrento mis problemas y no vas a descubrir nunca de lo que eres capaz de lograr. Pasaron 4 años y después de haber vivido momentos desagradables, sin sabores, desvelos, mal pasos, enfermedades y también momentos muy muy buenos, llegó el momento de culminar los estudios, me gradué, gracias a Dios, como licenciada en Administración de Empresas y para mí fue un orgullo y una gran satisfacción estar en la tarima al momento de entregas, de constancias, de cada carrera y decir, lo logré, terminé y además terminé muy muy bien porque gracias a Dios fui el primer lugar de mi licenciatura y el primer lugar de toda mi generación. Entonces, eso me llenó de mucha satisfacción y estando ahí recordé esos momentos y dije, qué bueno que lo intenté porque si no me hubiera arriesgado a estudiar esta carrera no hubiera sabido de lo que era capaz. ¿Cuántas veces has escuchado las voces de las personas que te rodean que te dicen, creo que ya es demasiado tarde y te inyectan miedo diciéndote, creo que eso no es para ti, creo que deberías inclinarte hacia otra carrera, a otra actividad. Entonces, te llenan de miedo y dices, sí es cierto, creo que eso no es para mí. Pero te invito a que como yo decidas sacudirte todo miedo que pueda haber en ti y decidir emprender, decidir hacer, decidir soñar, decidir realizar todas tus metas. Y la segunda anécdota es relacionada a la música. Desde la preparatoria precisamente me empezó a gustar demasiado el violín. Ya luego les contaré en otro video cómo es que nació en mí el deseo de aprender a tocar ese instrumento. Pero fue en la preparatoria cuando me enamoré del violín y cuando cumplí creo que 16 años o 18 mis papás deciden regalarme el violín y me lo entregaron el día de mi cumpleaños y estuvo guardado 10 años porque donde vivíamos no había maestros de violín, no había alguien que me pudiera enseñar y llegué a pensar que ese sueño, que ese anhelo se iba a quedar ahí, se iba a quedar en un deseo, en un quisiera o en un quise pero que nunca se iba a aterrizar como una realidad hasta que después de 10 años decidí salir en busca de mi sueño. Decidí venirme a la ciudad donde actualmente estoy radicando y fue el violín lo que me hizo llegar aquí. Esta ciudad es muy conocida como una ciudad cultural. Jalapa, Veracruz es conocida como un lugar lleno de cultura, lleno de aprendizaje, lleno de tantas personas con grandes capacidades y dije qué mejor lugar para aprender a tocar el violín que Jalapa. Aquí tengo familiares y ellos me hicieron el favor de alojarme en su casa para que pudiera hacer varias cosas aquí. Encontré una escuela, una escuela cristiana de música, ingresé ahí y había un maestro que daba clases de violín y después de tomar algunas clases en realidad fue como un año y medio el curso era de dos años pero yo entré un poco tarde aprendí algunas cosas hubo altas hubo bajas pero al final terminé el curso no con todo el conocimiento que pretendí que iba a adquirir porque realmente aprender un instrumento no es tan fácil pero el violín en año y medio no lo puedes aprender tan rápido por muchos aspectos después de ese tiempo me enfermé estuve siete meses sin poder hacer nada y después de enfermarme pasó un año para que empezara a retomar mis clases llevo casi dos meses con el maestro que actualmente me está enseñando y hace unos días ustedes saben que fue mi primer recital con él y quiero contarles un poco de mi experiencia ahí la verdad es que estuve tranquila al momento del recital bueno pues me llamaron a escena pasé tomé mi violín y me sentía tranquila me sentía segura pero cuando empecé a tocar era un calor por toda mi cara y sudaba sudaba demasiado sentía que estaba hirviendo por dentro a pesar de eso terminé las dos melodías los dos estudios tuve un error en ambas fue uno pero no me paré no me atemoricé ni me paralicé dije tengo que encontrar una solución rápida entonces toqué algunas notas y salí y al final quedó bien si puedo les dejo un pedacito del video para que lo vean si no en otra ocasión voy a tratar de recuperarlo con mejor calidad para compartírselos porque si se los voy a compartir no me fue tan mal y en realidad me siento muy satisfecha me siento bastante alegre y sé que no salió todo de manera excelente como a mí me gusta que las cosas salgan pero después de un año de no tocarlo de no practicarlo y solo dos meses de clases siento que fue un buen resultado porque si les dije que hubo un momento en que una persona me dijo que no iba a poder aprender a tocar el violín ¿verdad? se los dije o no alguien me dijo es que ya estás demasiado grande para intentar aprender a tocar el violín debiste haberlo aprendido cuando tenía cinco o seis años ahora ya no vas a poder y ese no vas a poder para mí fue porque no voy a poder quiero ver hasta dónde puedo llegar quiero ver hasta dónde está mi límite y hoy te puedo decir que me encuentro muy contenta muy satisfecha y con más ganas de aprender a tocar el violín y de seguirme perfeccionando en ese sentido así que ¿cuál es el miedo que te está atrapando en este momento? ¿quieres darte cuenta de tus límites? pues es momento de pararnos de esa silla de caminar de luchar y de empezar a actuar y verás que poco a poco logras alcanzar tus sueños y de verdad vas a llegar a un momento en tu vida en que vas a mirar para atrás y vas a decir que bueno que lo hice no olvides que los límites nadie más te los pone te los pones tú mismo y los más grandes límites están en tu cabeza el más grande rival que te puedas imaginar está aquí en tu mente te invito a que lo venzas sacando de tu vida todos los miedos y sólo así sólo así vas a poder alcanzar tus sueños espero que este vídeo te haya servido te haya ayudado y tomes tomes todo lo que te pueda impulsar a lograr todas tus metas personales y hacer así una persona mucho más feliz te invito a que me sigas por mis redes sociales que van a aparecer por aquí y a que puedas compartir este vídeo con alguien que creas que puede necesitar un empujoncito te doy muchas gracias por estar en este canal ya casi somos 4 mil suscriptores de verdad eso me tiene súper impresionada y aunque no todos comentan yo sé que los casi 4 mil están por ahí y les agradezco mucho que se hayan suscrito a este canal faltan como 100 todavía o 200 para los 4 mil pero estoy muy muy feliz y todo es gracias a Dios y gracias a ustedes porque eso me indica que les agrada el contenido de este canal ya dejo de hablar y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho pórtense bien hay que sacar todos los miedos y luchar entonces para alcanzar todos nuestros sueños que Dios les bendiga mucho y les mando un besito bye bye